Y nuestro amor Era tan grande que tocaba las estrellas Me hacía feliz Por el que volví a enamorarme de tus ojos Así los dos Éramos viento que besía nuestros sueños De eterno amor De barrilete desplegado frente al sol Mi pueblo azul De Curuzú Nos abrazaba ese sauce Y el zarandí A rollo vaso te escuchó La despedida Porque mi amor No me alcanzó Para tus ojos de paloma Y en ese tren Nuestra ilusión Se marchitaba en el adiós Y en esa tarde De noviembre fue el destino Que te llevó En ese tren de la partida En Curuzú Quedó mi amor Desesperado Desde la ausencia De tus besos Vida mía Como decirte Que te quiero Todavía Que aquel adiós No me alcanzó Para olvidarte Aquí espero Que regreses A mi pueblo Donde una noche Me robaste el corazón Música Mi pueblo azul De Curuzú Nos abrazaba Ese sauce Y el zarandí A rollo avanzo Que escuchó La despedida Porque mi amor No me alcanzó Para tus ojos De paloma Y en ese tren Nuestra ilusión Se marchitaba En el adiós Y en esa tarde De noviembre Fue el destino Que te llevó En ese tren De la partida En Curuzú Quedó mi amor Desesperado Desde la ausencia De tus besos Me robaste Me robaste El corazón El corazón De tus besos De tus besos De tus besos De tus besos De tus besos